Cuba necesita reformas más amplias y necesita cambios políticos. Así se ha pronunciado la Iglesia Católica en un documento titulado La esperanza no defrauda y que es la carta pastoral más importante que emite la Iglesia en la isla en los últimos 20 años. En este documento, los obispos católicos de Cuba lanzan un mensaje al régimen cubano sobre la necesidad de actualizar el orden político. También piden que se reconozca el derecho a la diversidad de opinión. La Iglesia Católica es consciente, no obstante, de que es utópico pensar en elecciones en Cuba en un corto plazo. La Iglesia ha divulgado esta pastoral en todas las iglesias del país y también se la ha enviado al gobierno de Raúl Castro con la esperanza de que lo acoja con espíritu positivo y constructivo. Desde La Habana, Soledad Álvarez, Agencia F.